Estoy para celebrar la ceremonia de matrimonio entre Cepha, Alejandro Flores y Karen Aiza Vázquez. Si hay alguna persona que quiere presentar justa causa por la cual dichas personas no pueden ser legalmente subidas, que a lo mejor aborde siren en su gracia. Acepta usted a esta dama con su legítima esposa. La amará, comportará, honrará y sostendrá mientras la edad y en salud, y abandonando a todos otros, se guardará nomás para él hasta la muerte. Acepta usted a este hombre como su legítima esposa. Lo amará, comportará, honrará y sostendrá mientras la edad y en salud, y abandonando a todos otros, se guardará nomás para él hasta la muerte. ¿Me tienen anillo verde? Si usted le va a poner la anillo de primero, va a repetir después de mí. Con este anillo, que te doy en señal de matrimonio, empeño en ti, todos mis bienes. Acepta usted también en la mano izquierda, repite. Con este anillo, te doy mi promesa, de devoción inmortal. De devoción inmortal. Ahora sí, todavía no, todavía no, todavía no, 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 no. Magic word, déjame decirlo magic word. Junté las manos, por favor. considerando que Sergio Alejandro Flores y Karen Aliza Vázquez le han prometido vivir juntos de entregar a un matrimonio y han dado tres dichos matrimonios hasta yo hasta esta reunión le habiendo prometido su fe en el otro y le habiendo declarado lo mismo yendo sus manos yo Mario Ramírez pues destacó y lo declaro esposo y esposa y ahora sí le puedo y está en video ya el mío es video ok la felicito la felicito a ustedes un abrazo por los novios ¿verdad? ella lleva al pasar el novio también ¿verdad? 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 no 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 no